¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ir al cine siempre es una experiencia grata, a lo mejor a veces es ingrata porque la película nos pareció horrenda, pero siempre es una experiencia grata porque una película tiene muchas cosas interesantes. Primero nos muestra partes del mundo que no conocemos o partes de la sociedad que no conocemos o formas de conducta que desconocemos y que las exponen a través de la actuación, de una buena actuación de los actores. Toda película siempre conlleva buenos mensajes o por lo menos mensajes interesantes que de alguna manera nos aportan algo. Yo le puedo decir a usted que las películas de veras sí importan y de veras sí enseñan. Miren, yo en lo personal aprendí a dar respiración artificial viendo cómo lo hacían en una película y ya me ha tocado dos o tres veces dar respiración artificial perfectamente bien dada a través de lo que aprendí cuando vi esa película. No era una película de dar respiración artificial. Vieron respiración artificial a alguien en una escena de la película. Entonces, si ir al cine nos puede resultar tan enriquecedor, vale la pena comportarnos bien. Primero, hay que guardar silencio y hay que disfrutar la película. Hay que apagar el celular porque los timbres del celular distraen. La vibración incluso también puede llegar a distraer a alguien y la luz cuando se prende también llega a ser un distractor y no tenemos ningún derecho a distraer a los demás que están alrededor nuestro disfrutando la película. Si es una película cómica o hay algo gracioso, ríase. Ríase bien, pero no a carcajadas estruendosas. Si es una película de terror y se asusta, tiene todo el derecho del mundo a gritar porque, pues, hombre, si está tan bien hecha la escena, la gente grita ante el terror. Si lleva usted comida, no la coma ruidosamente, no mastique ruidosamente, no sorba el refresco para que se escuche a los, para que los demás que están junto a usted o atrás de usted, escuchan que está usted sorbiendo su refresco. No lo haga, coma con toda discreción y coma despacio, no mastique fuerte, no sorba. Eso es muy importante para que usted sea una persona que sabe disfrutar del cine y que es incapaz de interrumpir el disfrute de los demás. Si llega usted tarde a la función, entre rápidamente y sin hacer ruido, entre casi casi sigilosamente para que no distraiga a los demás, tome asiento donde le corresponde y procure no molestar a los demás. En el cine sí se permite la entrada después de iniciar la función, en el teatro no. Y hubo un tiempo hace mucho en que en el cine tampoco se permitía la entrada después de iniciar la función, tenía usted que esperar hasta la siguiente función. De manera que si llega tarde, primero procure no llegar tarde y segundo, si ya tuvo que llegar tarde, entre sigilosamente para no distraer a los demás. Y si ya lo están esperando, no entre gritando, ya llegué, ¿dónde están? Porque eso también suele ocurrir y puede ser medio chistoso de repente, pero no es bonito ni es de personas educadas llegar a gritar, ¿dónde están? que ya llegué. Usted busque a las personas con las que va usted a reunirse, búsquelas discretamente y tome su asiento, guarde silencio y disfrute la función. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que ya hay otro vídeo en el aire. Muchas gracias.